Y esto es para que lo estrenen los inconfundibles de Nueva York en su primer aniversario Y este es el estilo y el sabor Nuevamente mi Carlito el inconfundible Chato Gálvez En este capa guerrero y los inconfundibles de Nueva York ¡Cosa! Hoy nada más que cumbión ¡Suscríbete al canal! ¡Cosa! 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 Mi carnal publicidad es Stuart Allá en el Bronx New York Y toda la organización Los inconfundibles de Nueva York En su primer aniversario Y si quieres un día ¡Cosa! 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 Grupo Kintana Grupo Kintana ¡Cuntene! Grupo Kintana ¡Quintana! ¡Qué venta! Ustedes늦 implican de tu experiencia Grupo Kintana Gracias.